A ver, explica. Ahora tengo que volver a repetir. Desde la página anterior. Tengo que volver a explicar todo porque el chulo de maese por andar de chismoso con mis pies y ahí se borrara todo lo que había explicado, así que lo vuelvo a explicar. A ver. Esto es una tabla. Se siente actriz, ¿viste eso? Realmente se siente actriz. Que el cablecito se desconecte cuando yo mueva la cámara. ¿De dónde sale esa tablita? Es para comparar los pies del año pasado con el año actual de materiales como listón, botones, tafetán, tubetina, ojitos e hilo. Después de media hora de estar intentando grabar este video, ya se lo sabe de memoria. Dice, las integrantes de una cooperativa que hace muñecas compararon los precios de los que comproban el año pasado sus materiales con los precios que compran este año. Y el maestro me hizo restar, o sea, sacar la diferencia de cada precio y me hizo restarlo. ¿Por qué? ¿Y? ¿Ah? ¿Por qué? Para comparar. Ah, mira. Para obtener los valores de diferencia entre ambos. Y me dieron el resultado lo mismo que te dice la variación. La variación es lo que ha ido bajando o aumentando entre el año anterior y el año actual. Y me preguntan, comparado con el año pasado, ¿cuánto más cuesta el rollo de edición este año? Yo puse más 14. Antes de eso, vamos a analizar lo que pusiste antes que se vuelva a borrar, antes que vuelvas a meterte en problemas. 89 menos 75. Pusimos el valor del año actual y le restamos. Algunas veces dio valores de incremento y se le puso el signo de más. Algunas veces dio el valor de decremento y se le puso el signo de menos. Claro, se perdió el momento en que Anita no tenía idea, aparte estaba brincoteando para todos lados, no tenía idea de qué hacer cuando a 5 le resta 6. Luego se dio cuenta de que daban valores negativos. Eso se perdió porque pues grabamos sin parar muchos minutos y entonces se perdió. Pero sí hubo un momento en el cual Anita dijo, ¡Ay, qué hago con el 5 menos 6! Y da menos 1. ¿Qué es lo que ya está en la tabla previamente? Pero nosotros estamos aprendiendo, ¿qué Anita? A analizar la tabla, ¿por qué? ¿Para poder comparar? No, para poder captar que la matemática no solamente es... ¿Qué? Ah, que también hay que razonarla. Hay que razonarla, todo el tiempo hay que estarla razonando. ¿Sí? Entonces es mejor hacer esto directamente para ver por qué te dan esos valores. Porque de hecho las preguntas están trucadas. A ver si nos puedes explicar el truco de las preguntas. Ya te puedes sentar que es donde movías tus patitas. Ah. La parte donde movías tus patitas. Que dice, comparado con el año pasado, ¿cuánto más fue el desarrollo del listón este año? Y yo le dije al maestro que no sería si 89, que es el precio del año actual, o la variación que es más 14, que es lo que ha ido aumentando. Y el maestro me hizo de chistoso leer la pregunta como 4 o 5 veces para que la captaran. Y me están diciendo cuánto más, o sea, cuánto aumentó, o sea, qué es la variación, lo que no... La diferencia. Lo que quieren saber es la diferencia. Y la quieren saber como positiva. Ajá. Y lee la siguiente. ¿Cuánto bajó de precio el carrete de hinoa? Y yo puse 2 pesos. ¿Y por qué no pusiste menos 2? Porque me estaban preguntando lo que es el valor absoluto. Ajá. Ya, ¿cuánto es la diferencia? No, ¿cuánto más o...? ¿Ganó o perdió? ¿No? ¿Cuánto es la diferencia? 2 pesos. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Vamos a cortar un momento esto antes de que sigas porque si no se nos va a volver a borrar todo. ¡Gracias!